Corazón de hierro Corazón de hierro Mucho que duele Hoy confirmo que de amor pues nadie se muere Corazón si duele Mucho que duele A ti que me escuchas y estás sufriendo como yo Yo sé que no es fácil olvidar un mal amor Pero hay que seguir, la vida es una ruleta Más pa'lante vive gente que tu corazón respeta Pero hay que seguir, la vida es una ruleta Más pa'lante vive gente que tu corazón respeta Hoy confirmo que de amor pues nadie se muere Pero el corazón duele, mucho que duele Hoy confirmo que de amor pues nadie se muere El corazón sí duele, mucho que duele Hoy confirmo que de amor pues nadie se muere El corazón sí duele, mucho que duele Hoy confirmo que el amor pues nadie se muere El corazón sí duele, mucho que duele Ya, Alex, manan onda La diferencia erva Música 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 Música